El proyecto con el área metropolitana y el CTA se basó en Ingepol, en disminuir el desperdicio no recuperable que tenemos nosotros. Nosotros como empresa tenemos un desperdicio que se puede recuperar y un desperdicio que no es recuperable. Ese desperdicio no recuperable fue el que atacamos en disminuirlo. En el proceso de nosotros trabajamos con polipropileno 100% reciclado, este reciclado es postindustrial, no postconsumo, esto tiene que decir que no ha sido contaminado. Lo que aporta mucho el CTA es que ellos hacen una visita de análisis e identificación de la situación inicial, como toda una evaluación del proceso en general. Tomamos como un producto piloto para ejecutar el proyecto, desde esa misma referencia pudimos aumentar la productividad al doble. Pasamos de producir 288 tapas a 586 tapas por turno. Disminuimos el desperdicio no recuperable que era del 1.3%, lo pasamos al 0.6% aproximadamente. Y eso nos impactó. Se disminuyeron, como se aumentó la productividad al doble, se disminuyeron turnos de trabajo. Las personas o los operarios se pudieron revisar en otras áreas que me podía aumentar o potenciar mejor el proceso. Se disminuyó el consumo de energía y se disminuyó el consumo de agua. Ecopo es una empresa que se encarga de la recolección e inactivación de los excrementos de las mascotas. En este proceso de acompañamiento del área metropolitana, en compañía con el CTA, aprendimos a manejar el modelo Kaizen. El modelo Kaizen que nos ayuda a superar cualquier obstáculo que tengamos en nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos una logística de transporte, la cual manejábamos desordenadamente. Con ellos aprendimos a organizarlo por rutas y a optimizar el tiempo, a optimizar el consumo de combustible y la emisión de gases. Durante este proceso nos ganamos el premio de incentivos. El área metropolitana nos ayudó económicamente a tecnificar nuestro servicio con un contenedor en acero inoxidable. Aparte de eso, nos ayuda a industrializar la máquina que necesitamos para nuestro proceso de separación de la bolsa y el excremento. Dentro de los logros que hemos obtenido durante este proceso, ha sido el punto de equilibrio. Aparte de eso, tenemos 260 puntos ecológicos para la recolección de excremento en toda la ciudad. ¡Gracias!